alguna vez han tenido un momento en el que todo lo que piensan que conocen y saben del mundo se vuelve inútil o simplemente pasa algo que va contra todo eso que conoces hay cosas en este mundo que no podemos comprender al cien por ciento hay cosas que pasan que no hay ninguna explicación y la gente lo nombra alienígenas fantasmas criaturas mitológicas entre otro montón de mierda hoy os traigo una de esas cosas que por más que intentes no podrás comprender ese tipo de duda existencial que te va a perseguir por el día y vas a intentar resolverlo durante toda la noche bueno la verdad que he puesto mucho misterio a esto cuando por el título sabrán más o menos de qué trata supongo pero bueno simplemente quería probar este efecto no es así de sencillo aprovecho para decirte que se te gustó este inventico si de inicio y quieren más inventos hacia el principio los vídeos de la iso creyente para que me miras hay que aprovechar el bueno sé cómo vieron hoy voy a comentar reaccionar o más bien intentar comprender este vídeo así que supuestamente se trata de que hay un fanatismo por finata pero bueno vamos a ver qué dice el compañero a ver si lo entiendo un poco nada a ver ya vaya me voy a partir por algo y es que a mí personalmente me gusta el personaje de jinata sin embargo que me guste no significa que sea bueno de hecho para mí jinata es un personaje pero malísimo malísimo ahora voy a guardar la voy a guardar pero aquí se quita o sea para que la próxima que metas una estupidez pues bueno partiendo de esa base de que jinata es un personaje malísimo realmente ama el protagonista es la indicada para el protagonista y ha estado un tiempo ahí intentó salvar naruto incluso cuando pein el puto pein estaba ahí que era obvio que le iba a despinturar y con la pelea de ninji o sea con la pelea de jinata contra neji y como ella mejora a partir de eso cuando se presenta en su entrenamiento bueno si jinata es un personaje malísimo que cosa es la cura y no que son malísimos plus como los iphone que pasaría si el estudio de anime el que adapta el manga tiene un favoritismo por ella pues ya lo si vieron el anime ya lo saben mi punto es que jinata en el anime es infinitamente superior bueno bueno a ver me están diciendo que entonces la cuestión es que van a comparar como es jinata en el manga con como es jinata en el anime yo no he visto en manga a ver me he visto algo pero no me he visto todo en manga como es eso de que en el anime es superior que la pelea con neji fue metida en la mano en el anime no me avisa y es solamente ella el resto de personajes sobre toda cierta mujer protagonista pues la tienen como una una tabla bueno 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 estoy viendo aquí de que van a que va a decir no a jinata la han sobreexplotado jinata tiene aquí un favoritismo pero sin embargo a sakura mira todo lo que le han hecho creeme ese maldito idiota de cagada se lo buscó ahora a mí que sea una tabla me suda tres cojones y pico a mí lo que me preocupa de sakura es bueno que se pasó la mayor parte bueno más bien básicamente casi todo lo que es la parte de cuando pequeño se la pasó llorando por sasuke y pidiéndole a naruto no voy a rescatarlo y hablo aquella basura es que naruto nunca ha tenido padres por eso no puede ya sabes que no ha pasado siempre con executed a mi madre la familia como pero no es que no es un personaje que me molara mucho la verdad es que no es un personaje que me molé mucho Hinata su... Hinata supremacia Supremacia Konke Hinata Interesante personaje Y por interesante me refiero a Loco, what the fuck El 90% de los diálogos de la mujer son Naruto-kun, Naruto-kun Y los de Sakura son Sasuke-kun, Sasuke-kun Después de ver el fanatismo que tiene Sakura Por el otro Y toda esa mierda, por más cosas malas Acá hace el otro Le sigue teniendo ese fanatismo Coño, Naruto que no hace tantas cosas malas De hecho es un busto de cosas buenas Aunque era medio normal Tío, no sé, se lo merece, ¿no? Resulta ser que el estudio Pierrot La gente que adaptó el manga de Naruto Son mega fanáticos de Hinata Pero horrible ¿Qué hicieron? A ver, ilústrame Qué diferencia hay con el manga La cantidad de favores que le hacen son loquísimos Miren, le agregan diálogos que no existen Para hacerla ver mejor Rara vez la dibujan mal Cuando le hacen un relleno Jamás es para quedar como tonta Coño, ¿en serio por eso? Eh, chico Chico ¿Favores? Se pasó toda la serie de enamorados Explota Pero el 99% es de la serie Explota Ni puto caso Ni puto caso Hubo que sacarle una puta película Que si no lo hubieran sacado Yo me hubiera berreado Que coño Deberían haberse quedado juntos ¿No? Ya, Sakura Vete con tu saca Toma por culo Ya, que estos dos empaten Obviamente Él está hablando de los animadores Que le han hecho favores Incluso fueron capaces de hacerla ver Como tremenda heroína Frente al mejor villano de la franquicia Porque si miren El 80% de su pelea Entre comillas Contra Pain Es un rellenazo Joder, tío Eh, mi opinión Simplemente esto fue una muestra De valor de ella A ver, ese heroísmo ese Bueno, a ver No es algo ilógico Está enamorado de Naruto Vamos, perdí enamorado de él Normalmente Esto es Perfectamente posible Ya sé que suena increíble Pero mire, es lo que es Pero bueno, voy a tratar de cubrir Todo lo que recuerde del tema Y arranquemos por la pobre Que salió afectada De todo esto Como que pobre Como que pobre A no ser que tú me digas Que en el manga Ella no le dice Esa cantidad de mierda A Sasuke Sobre que Si Naruto Es un niño De un padre ¿Qué va a entender Esa mierda? Si tú me dices Que eso lo pusieron En el anime Y no se está en el manga Vaya, te voy a aplaudir Pero como Como eso sea de verdad En manga Y tú no me mencionas aquí Que es un invento del anime Mira, esta es una hija de puta Así te lo digo Pobre criatura Me meto en un tiro Me meto en un tiro ¿Cuál es la manera De hacer ver A un personaje Mejor de forma fácil? Pues sencillo Que haya otro Que a comparación Siempre quede mal Lo siento mucho Pero nunca ha sido Porque Resistencia de Sakura Es que me gusta El personaje De Hinata Y ya Pero a ver De todas formas Esto que tiene que ver Porque si se viene en manga Así Bueno De esa manera Resalta el que tú quieres De forma mucho más fácil ¿Quién fue el sacrificado aquí? Pues la pobre Sakura Que miren No me malinterpreten A mí Sakura Como personaje No me gusta Nada Su versión de Boruto Esa del final Del manga Pues es así Pero de los 700 capítulos Para atrás Nana Cero Sin embargo Siempre veo Que la atacan Con cosas Que yo en su momento No entendía La mierda que le dijo Naruto Ya Eso Eso es lo único Que yo le tengo Puesto la ficha Y Que no me va No me va Claro Es que yo el anime Lo vi fue Mucho después Yo vi primero Fue el manga Y ahí ella es Un poquito diferente Es decir Igual es malísima Pero Pierrot La hace ver Muchísimo peor Cosas como La forma de su cuerpo Ganándose el apodo De Tabla Esto es un poco Fula Pero Bueno Imagínate A mí nunca Me he interesado Tanto A mí me jode más Las cosas que hace No como es Esto es algo del anime En el manga Ella es diferente Eso de andarle pegando A Naruto Cada 5 segundos Quedando como una enferma Maltratadora También es del anime Ah bueno En el manga Le pega Obviamente Pero poco Pero a ver Esto es del manga O sea Que la histeria Que coge ella Son reales Naruto también le pega Con Ohamaru Por ejemplo Tsunade también Lo hace con Jiraya Y etc Se supone que es un chiste Que siempre se ve en los anime Pero es que estos tipos La pusieron como boxeadora Con eso tienen el contexto Suficiente para aquí ¿Por qué? Pues comparemoslo con Hinata Cuando a Sakura Le agregan diálogos fantasmas Es para decir estupideces Como no sé Y si Naruto y Sasuke Quedan heridos ¿A quién debo curar primero? What the fuck No me acordaba eso Joder que pendeja Este por ejemplo No es canónico Es inventado del anime Cuando a Hinata Le agregan diálogos Bué Queda como una diosa Parándose al frente de Pain Explicándole Por qué el amor es tal cosa Otro ejemplo Cuando hacen un capítulo 100% relleno Sakura siempre queda Como una idiota Detrás de Sasuke Y maltratando a Naruto Pero siempre loco Yo personalmente No tengo un recuerdo De algún relleno de ella Que no sea así Me salté los de la guerra ninja Capaz y allí Pero del resto No me acuerdo Hinata pues Por ejemplo Tiene un relleno mega mítico Ah porque esto Coño Esto va a tener relleno Bueno si Esto es muy bueno No me parece innecesario Me parece un relleno Bastante bueno Que es lo que está diciendo Pero me parece Un relleno metido A la fuerza No me parece Que fácilmente Voy a decir una cosa Que hubiera aparecido En el manga Sin necesidad Que fuera un relleno Están hablando De que La evolución De un personaje Al ver que Otro De su familia Que la ha tratado mal La está intentando Tratar bien Siempre ha sido superior A ella Y se está esforzando Otro ejemplo El mismo estudio Que hace el anime Hace chistes Referentes A que a Sakura Nadie la quiere Inolvidable Ese extra Donde Hinata Está en un estudio De grabación Y le ponen a decir Naruto-kun De diferentes maneras Haciendo el chiste De que Ya con eso está Claro Luego ponen a la Sakura Toda envidiosa Tratando de hacer lo mismo Y no le sale Esto es un chiste Yo la tengo clara Pero cuando vemos Las otras cosas Que hace el estudio Pues no sé Que tan chiste O mi favorito Ya va En la saga de Pain Como saben Hay un ending Ese ending Es protagonizado Por Hinata Bueno protagonizado No Ya va Trata solo De ella Algo rarísimo Porque los que agarran Endings Para ellos solos Son el trío De protagonistas Ni siquiera Shikamaru Tiene uno Ah pero Hinata si Ya estoy viendo De que No es lo que yo pensaba Yo pensaba que se iba a referir Al fanatismo De la gente No Es el fanatismo Del estudio Que miren Haciendo un resumen De esta parte Del video Hinata Siempre queda bien En todo el anime Ya sea con diálogos Inventados En rellenos puros En sketches En chistes Mientras la otra Queda como una burra Que miren Siendo sinceros Pues la Sakura No se ayuda Ni siquiera en el manga Ni siquiera en el manga No Bueno Más que lo tiene claro Pero mi punto es Que mientras a una No la ayudan Sino que más bien La empeoran A la otra Casi que la convierten En un Ocheja Tío también Es de un clan Importante No sé si te diste cuenta Que estás poniendo Como un serbiaco Vamos al máximo ejemplo Bué Hinata Zenin A ver Vamos a ver Dios mío Si eres de los que Solamente ve el anime Capaz si esto Te va a volar La cabeza Todos nos acordamos De aquella valiente escena De Hinata con Pain Se lo inventaron Canónicamente La interacción De Hinata con Pain Es solo una página Viejo Una página Ella dice lo de que Protegerá a Naruto Y obviamente que lo ama Me estás diciendo Que prefieres La opción de De manga O sea Un personaje que llega Que ya pasa hasta ese momento Enamorado de Naruto Y declara ahí Que lo ama Y se quiere fajar Por el bien de él Me estás diciendo Que estás de acuerdo Con que eso sea Solo una mente Una puta página Y que de un galletazo Ya se acabó Esa declaración Para eso no hubieras Hecho ninguna declaración Ni cojones Pero si me estás diciendo Que venden en manga Es Es esto Meter un Y ya Se va para el carajo Tío Yo prefiero La relación del anime Le quita valor A la declaración Y al valor De enfrentarse a Pain Que eso sea tan rápido Prende allí Su técnica Esa de los leones No tío Esto es Esto es en manga No tío No Que patética escena Y tú piensas Que con esto En plan Estás ganando puntos No tío No Es que Te estoy diciendo Que me parece Que han mejorado Han mejorado Lo que pasó En el manga En este aspecto Si al final Fue lo mismo Pero le añado Un poco más de emoción Y perfectamente Creírle De que Pain No se tome en serio A Hinata Y que por eso No le está haciendo Las técnicas duras Y Pain La guanchotea Le mete un solo Shinra Tense Y ya la manda Con San Pedro Yo 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 sé que te voy a mandar Con San Pedro Te voy a mandar Pero con un envío Esprey Ahí Naruto Se enoja Y se le sale El IQ Y bla 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 Coño Por lo menos Por lo menos El anime Me dieron algo de valor Al hecho de que Hinata se haya metido ahí Me parece muy mal esto Me parece Vamos Es un uso En plan Me importa esta persona Tres huevos Metemos a Hinata Para que Naruto Se encabrone Me parece Un uso asqueroso De personaje También Hinata Logra conectarle Un golpe a Pain Loco Le conecta un golpe Al líder de la banda Terrorista Más importante De la historia Luego de ahí Este le mete Otro Shinra Tensei Y Hinata Lo vuelve a tanquear A ver Nosotros fue un golpe Y ya A quien le han dado Una paliza No se bien yo Que tanto Es cierto eso De que aquí la ayudan Porque aquí la han hecho Sufrir más Que en el manga En el manga Es un golpe Aquí le han metido 54 Pain es un personaje Mega pragmático No se anda con rodeo Si no pregúntele No sea a Kakashi O a Konoha Que la voló en un segundo Es capaz de eso Es capaz de vencer Al modo ermitaño Con los tres sapos Invocados De un solo golpe Me estás diciendo Que no puede ser Que se tome a Hinata Flojito ahí Como si no fuera nada Y no puede lograrlo Con esta niña Imposible No tiene sentido Pero como que no puede lograrlo Pero si si lo logró Si simplemente se lo tomó Suavecito Suavemente Incluso miren Eso de que la levanta Con levitación Y la lanza por los aires Para que sea todo dramático Y tal Obviamente También es relleno Insisto Pain la guanchotea Apenas medio Se le acerca Y este tipo Sigue pensando Que eso es mejor Mátenme Ya Jesucristo Que estás ahí arriba Llévame contigo Ya para que quiero estar aquí También le inventaron Unos diálogos Tremendos Tío Y que El problema es que lo ves Como personaje Míralo como serie Si en una serie Hay un personaje Que tiene algo normal Y en el anime Dice Coño Le podemos mejorar esto Y que mete un día Lo autista Bueno Al final Hace mejor a la serie Verdaderamente Ejemplo Un video que vi Tuyo De bruto Sobre el kurama Que si bolseadores Y la madre Los cojones De la misma manera Que cambiaron eso Han cambiado esto Cuando ella está Arrastrándose Tratando de quitarle Las barras a Naruto Él le pregunta Que por qué hace esto Que mejor se rinda O yo que sé Lo que él no entiende Es por qué no se rinde Si Si ya Si no puede con él Por qué es flojita Y él está muy fuerte Y eso tiene que ver Con la propia historia Personal de Pain De que controla Pain De Nagato Nagato No podía hacer nada No podía hacer nada Para salvar a los padres Siempre ha querido poder Para poder defender Porque cuando no tenía poder No sabía usarlo Era un mierda Y decía No puedo proteger a nadie De esta manera Él está viendo que Alguien Que desde su punto de vista No tiene poder Si que sigue intentando Proteger a sus seres Queridos Aunque no tiene La mínima posibilidad Y por eso se pregunta ¿Por qué lo haces? Igualmente puede ser Lo que dice Es que esto lo ha inventado Para dejar a Ginata Mejor Y ya Simplemente Puede ser Pero a ver Niame que estaría chulo Lo que te acabo de decir Sale volando Loco La mujer queda como una diosa Tú dices Diablos Que mujer Que esto Que lo otro Como una diosa Lo último que se me pasó Por la cabeza Fue eso Lo que pensé Ay mierda Que alguien venga Y la sabe Que la está levantando La va a tirar Contra el suelo La va a tirar O sea La más reacción Que Naruto Y me estás diciendo Que hay que ir Como una diosa ¿Qué porra te fumas tú? ¿Qué porro fumas? A ver Dame un poquito Porro A ver A ver Conclusión Cuidado Las conclusiones Parece un trabajo Práctico esto En resumen Como pueden darse cuenta Hay un claro Favoritísimo Con referencia A Ginata Pero clarísimo Siempre la hacen ver Mejor de lo que es Pero siempre Es que no recuerdo Una donde haya sido Al revés Insisto A mí no me molesta Porque me gusta mucho El personaje Si me preguntan Por una razón Objetiva No la tengo Desde que era la única Que quería Naruto Por allá En el primer Al principio de la serie Todo tímida Desde ahí me encantó Viejo Ya sé loco Se me encogió El que te conté Pero es lo que es Esa es la verdad Sin embargo Sin embargo Me da pesar Por los fans De la Sakura O no sé De cualquier otro Personaje femenino De aquí Porque su autor No ayuda Estamos claros Sin embargo Pierro tampoco O bueno No es cierto Si que ayudó Pero solo A Ginata Pero tampoco Así Mira Hay una escena Brutal De ella Cuando rompe la pared Cuando se encabrona Con los chimaru Bueno gente Hasta aquí Este video Ya No es lo que pensaba Al final Era sobre Los animadores Pero bueno El caso es que Al final Lo que hicieron Que dejó mejor A la serie Denle like Y suscríbanse Si no quieren perderse Ningún video Y si les ha gustado Este video Claramente Y díganme Si quieren que haga más Videos sobre esto Sobre Teorías O hablando Sobre algún anime Cierto tema En específico Y ya saben Nos vemos en un próximo video